¿Te ha pasado que cualquier día normal estás con tu auto encendido y de repente ves que no está cargando ni el teléfono o la tableta o algo por el estilo? Revisas el cargador y resulta que no enciende el LED y no está cargando. ¿Te das cuenta que hace calor? Y dices, bueno, vamos a encender el aire acondicionado mientras puedo arreglar esto. Pero, resulta que tampoco enciende. Pues, ¿de qué se trata? Vamos a ver cómo arreglarlo. Primero que nada debemos apagar el vehículo. Posteriormente, si el problema es un foco, revisamos los bulbos. Si estos están bien o el problema es otro sistema, entonces tenemos que ir a revisar los fusibles. Para esto, primero debemos de saber en dónde se encuentran. En muchos vehículos se van a encontrar debajo del cofre, junto del motor, la batería o depende de cómo esté el arreglo. Una vez que encontramos y dice, por ejemplo, Relay and Fuse, que significa relevadoras y fusibles, entonces nos toca quitar la tapa. Una vez hecho esto, encontraremos una serie de fusibles que tienen códigos de colores para indicarnos cuál es el amperaje máximo. ¿Y cómo vamos a ver cuál es el correspondiente al sistema que estoy buscando? En la tapa vienen la localización, el amperaje y cuál es el uso para cada uno de los fusibles. Lógicamente, viene en inglés. Dentro de esas localizaciones también están los que se le conocen como refacciones. Spare en inglés. Spare se escribe. Así lo vamos a encontrar. De tal manera que ahí podemos ver los que vienen para que no tengamos que estar buscando uno, sino que podamos utilizar rápidamente. Pero para que podamos hacer ese intercambio, vamos a contar con una pequeña pinza que es la herramienta que nos va a ayudar para poder sacar y volver a colocar los fusibles. Vamos a ver el ejemplo de la situación que planteamos inicialmente. En este auto, los fusibles se encuentran dentro de la cabina. Con un desarmador y con mucho cuidado, quitamos esa tapa para así tener a la vista lo que estamos buscando. Ahora en la tapa busquemos cuáles son los sistemas que estamos viendo con problemas. Que en este caso es el aire acondicionado, marcado como Aircon. Y la toma auxiliar de 12 volts, marcado como Power Sub. Procederemos a sacar la pinza que viene, que es nuestra herramienta. La que como podemos ver, en el momento en el que la presionamos de atrás, se abre para poder sujetar el fusible. Ahora procedamos a sacar el fusible correspondiente del circuito que estamos analizando. Y ver que no esté quemado y que haya continuidad en la parte interna del mismo. En el caso de que sí esté dañado, utilizamos uno de los que viene de refracción. O conseguimos el de exactamente la misma medida, por lo tanto el mismo color. En este caso de 10 amperes. Y vamos a colocarlo donde sacamos el original que estaba dañado. Igualmente en el caso del otro circuito, sacamos el fusible y lo revisamos. Aplica el mismo caso de utilizar, si tenemos que cambiarlo, exactamente uno de la misma medida y color. En este caso de 20 amperes. Utilizamos nuevamente la pinza para colocarlo en el circuito correspondiente, conforme la guía que ya utilizamos en la tapa. Una vez que terminamos el trabajo, lo que va a proceder es colocar nuevamente la pinza en el lugar de donde la sacamos. Y posteriormente colocar la tapa, para que vayamos ahora a revisar que todo haya quedado bien. Procedemos a encender el vehículo. Revisamos que el motor esté bien, los demás sistemas también, no tengan problema. Y ahora pasamos a ver si ya está funcionando la carga de nuestro dispositivo. En este caso con este cargador indica que ya está cargando. Y ahora vamos a encender el aire acondicionado. Primeramente ponemos en lo más frío, el ventilador en velocidad alta y encendemos el sistema. Listo. En resumen, si en tu vehículo alguno de los sistemas no está encendiendo, es análogo a como cuando en tu casa tienes que revisar los fusibles. Una vez que los encuentras, porque pueden estar debajo del cofre o adentro de la cabina, vamos a quitar la tapa muy cuidadosamente. Y ahí vamos a encontrar lo correspondiente a los datos de qué fusible es el que es de cada uno de los sistemas y cuánto es lo que va a utilizar como máximo. Ese código de colores me va a decir que vamos a utilizar un fusible diferente para cada sistema, dependiendo de lo que vaya a requerir. Por ejemplo, el rojo que va a requerir de 10 amperes, el de 20 que es el amarillo. Y siempre vas a encontrar que ya sea en la tapa o ahí mismo en el cuerpo de donde están los demás fusibles o alguna cuestión semejante, va a venir una pinza que es la herramienta que vas a poder utilizar para poder quitar y volver a colocar los fusibles. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que te haya sido de utilidad. Por favor suscríbete, dale click a la campanita, dale like y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y las plataformas de podcast.